Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales OLTEC. Soy Tatiana Candelo y en esta ocasión vamos a hablar de las fusarium toxinas y cómo afectan la producción porcícola. La contaminación de los cereales destinados al consumo animal con hongos filamentosos productores de toxinas tienen efectos negativos sobre la salud debido a su elevada participación como alimento en las dietas. Uno de los principales hongos de estas características que afecta a cereales durante la etapa precosecha es fusarium. Los hongos del género fusarium, muy comunes en el suelo, están compuestos por un gran número de especies, algunas de las cuales se caracterizan por ser patógenas de plantas, causando la enfermedad conocida como fusariosis, las cuales pueden producir también varios tipos de toxinas con efecto toxicológico para la producción pecuaria. Su amplia distribución geográfica se atribuye a su capacidad para crecer en gran número de substratos y a su eficaz mecanismo de dispersión. El viento y la lluvia juegan un papel importante en su diseminación. La contaminación fúngica representa un gran impacto económico, ya que por un lado producen disminución de los rendimientos en cultivo, disminuyendo el peso y el tamaño de los granos. Y por el otro, los granos infectados impactan el contenido de nutrientes y la calidad de los productos destinados a la alimentación en cerdos. Las principales especies del fusarium productoras de micotoxinas son fusarium verticiloides, originan las denominadas fumonicinas. Por otra parte, la especie fusarium graminarium producen dos tipos de toxinas, las estrogénicas, los tricotes senos y las de mayor importancia, el dioxinibalenol o vomitoxina. Este segundo grupo se encuentra también el nivalenol, la toxina T2 y el DAS. Durante los últimos cuatro años, Oltec ha analizado 389 muestras en Latinoamérica de alimento y materias primas empleadas en la alimentación de cerdos. La tendencia con respecto a la incidencia de fumonicinas y cearalenonas ha disminuido. Sin embargo, durante el 2016, la cantidad ha sido mayor versus los años anteriores. Esto ha sido una tendencia similar para el caso de tricotes senos tipo A y tipo B. Sin embargo, la presencia y cantidad de ácido fusárico se ha mantenido estable durante los últimos cuatro años. La presencia de estas micotoxinas en la dieta no solo afecta la salud de los cerdos, presentándose patologías específicas, sino favoreciendo signos evidentes de toxicidad íntimamente relacionados con los niveles de contaminación. Se ha podido demostrar que la presencia de múltiples micotoxinas de fusarium en el alimento contaminado de los cerdos tiene como consecuencia la toxicidad sinérgica más allá de la que se observa con las micotoxinas individualmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se presentan síntomas específicos, aunque generalmente se caracterizan por disminuir la productividad e incrementar la sensibilidad a otras infecciones. Las fumonicinas son un conjunto de micotoxinas cuya estructura química inhibe la síntesis de lípidos en las membranas biológicas. En cerdos, la toxicosis aguda se caracteriza por edema pulmonar, teniendo también un efecto importante sobre la salud intestinal e inmunidad. Problemas gastrointestinales, vómito y rechazo de alimento han sido temas de estudios cuando las explotaciones porcícolas se alimentan con bajas concentraciones de vomitoxina. En cerdas gestantes se ha visto claramente definido que la vomitoxina puede afectar la ganancia de peso sin alterar el consumo de alimento. La ingesta repetida de dosis bajas de vomitoxina en cerdos induce cambios intestinales y puede predisponer a los animales a infecciones por patógenos. En dietas dadas a cerdas gestantes y durante la lactancia contaminadas naturalmente con vomitoxina y seralenona, se observaron efectos de reducción de la ganancia de peso durante la última etapa de la gestación, se incrementó el número de lechones nacidos muertos, tuvieron un menor consumo de alimento y un mayor número de días para retornar al estro. Las micotoxicosis interfieren significativamente en la productividad de los animales, independientemente de la etapa que se presente, mediante una acción directa sobre los rendimientos del animal y de forma indirecta produciendo inmunosupresión. Los factores predisponentes de la aparición de micotoxinas y posteriormente posibles micotoxicosis son muy variables y pueden observarse durante todo el ciclo de producción, incluso desde el cultivo pasando por la planta de producción hasta llegar al comedero. Para esto es necesario crear diferentes estrategias que ayuden a mitigar los riesgos causados por los hongos y las micotoxinas en cada uno de los puntos que puede representar un problema. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula nutricional con estrategias para mitigar el efecto de las micotoxinas.